El gobierno ecuatoriano busca apoyo externo para enfrentar la peor crisis de su historia en seguridad, matizada por la lucha contra 22 organizaciones criminales ahora catalogadas como terroristas. Su principal socio para esta lucha es el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, así mismo como el mundo, han visto lo que está pasando en el Ecuador y saben lo importante que es tener el Ecuador protegido para la paz mundial. El mandatario ecuatoriano en entrevista para una estación televisiva local reiteró este lunes que dialoga con los gobiernos de Colombia y Perú para repatriar a presos en cárceles ecuatorianas debido a los altos costos que le representan. Además, aseveró que el país andino se ha vuelto una pieza clave dentro de las rutas de los grupos narcoterroristas. Y si logramos tener el control total aquí en el Ecuador, la región mejora. Ya los Estados Unidos lo está viendo así y Europa lo está viendo así. Entonces hay mayor atención hacia Ecuador. La visita estadounidense se produce horas después de que la policía ecuatoriana anunciara la captura de Carlos L., alias El Gringo, líder del grupo armado colombiano Oliver Sinisterra, y la detención de 68 presuntos terroristas que pretendían atentar contra un hospital en la ciudad de Yahuachi. Además del hallazgo de un semisumergible con 3.2 toneladas de droga y el decomiso en la provincia de Los Ríos, de otro cargamento de droga que podría marcar un récord según la versión de las Fuerzas Armadas. Esto suma 21.499 kilos, es decir, 21 toneladas y medias de clorhidrato de cocaína. Encontramos en el área 10 fusiles, 3 pistolas, 14 alimentadoras de fusil, 6 alimentadoras de pistola, 5.052 municiones de fusil, 5.56. En menos de dos semanas, la guerra contra el crimen organizado ha dejado al menos 2.700 detenidos, de ellos 158 por terrorismo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.